La nueva generación se convertirá en la cuidadora de la generación siguiente. El efecto multiplicador producirá un milagro que se extenderá y crecerá con el tiempo. Y el reino del Señor sobre la tierra estará listo para recibirlo con aclamaciones de Hosanna. Habrá paz en la tierra. Doy mi firme testimonio de que el Salvador vive y que Él dirige esta iglesia. He sentido su amor en mi vida y su amor y preocupación por los hijos del Padre Celestial. La invitación a venir a Él es un ofrecimiento de paz. El presidente Russell M. Nelson es el profeta viviente de Dios para toda la tierra. Él ha dicho, Les aseguro que, independientemente de la condición del mundo y de sus circunstancias personales, pueden enfrentar el futuro con optimismo y gozo. Les expreso mi amor por ustedes. Su gran fe y su gran amor están llegando a las personas y permitiendo que el Señor cambie los corazones para que, de ese modo, obtengan el deseo de ofrecer a los demás el don de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ruego que haya paz, que ayuden a los demás a hallarla y que la transmitan cuando el Señor venga de nuevo a mil maravillosos, maravillosos años de paz. De eso testifico en el nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Me parece un cierre magistral. El último párrafo, quiero resaltarlo. Dice, cuando venga el Señor, cuando el Señor venga de nuevo, habrá mil maravillosos años de paz. Ahora, quiero resaltar este comentario, hermano Alvaradejo, o este párrafo, y voy a poner el texto para no brincarme ni una letra, porque me parece que aquí hay un contenido muy, muy importante en relación con la segunda venida del Salvador. Dice lo siguiente, la nueva generación se convertirá en la cuidadora de la generación siguiente. El efecto multiplicador producirá un milagro que se extenderá y crecerá con el tiempo. Y el reino del Señor sobre la tierra estará preparado y listo para recibirlo con aclamaciones de Osana. Dice, habrá paz en la tierra. Hay una referencia directa a la venida del Salvador, que esta generación estará lista para recibirlo. Ahora, quiero analizar esto con usted profundamente, hermano Alvaradejo, para ver sus impresiones. Le comento las mías. ¿Cuál es la nueva generación? Bueno, en párrafos previos estábamos viendo de que padres, de que niños estaban naciendo con la luz de Cristo, y que estos niños deberían ser criados por padres que a través de su esfuerzo personal ya tienen el Espíritu Santo, y que pueden transmitirle la paz a estos niños, y que estos niños pueden aprender a reconocer este don supremo de la paz. Bien. Y luego vino esta especie de curvita que yo le menciono en el discurso, que es lo que acabamos de mencionar, y luego se regresa y habla de esta nueva generación. ¿Cuál es esta nueva generación? Pues los que están naciendo. Así lo veo yo, ¿no? Sí. Sí, le metió chanfle. Sí. Entonces, esta nueva generación, dice, se va a convertir, es decir, los que están naciendo ahora, dice el presidente Ayrin, se van a convertir en la cuidadora de la generación siguiente. Es decir, ya estamos hablando de 18 a 30 años, en que los que están naciendo ahora se van a convertir en padres en el futuro. Así es. Luego, dice, el efecto multiplicador, dice el discurso, producirá un milagro que se extenderá y crecerá con el tiempo. Y el reino del Señor sobre la tierra estará preparado y listo para recibirlo con aclamaciones de Osana. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Me parece una profecía maravillosa la que está haciendo el presidente Ayrin, porque está mencionando que este efecto multiplicador en el que los que ahora creamos una generación que están naciendo, les enseñemos a reconocer el Espíritu Santo y a llevar la paz al mundo, y que esta generación, a su vez, va a cuidar a una generación siguiente, y que esa generación siguiente, entonces, va a estar lista para recibir al Salvador con aclamaciones de Osana. Ya estamos hablando, entonces, de otros añitos más. Porque ya son dos generaciones, ¿no? Ya estamos hablando de dos generaciones. Es decir, si mi nena acaba de nacer, los hijos de ella serían los que estarían listos para recibir al Salvador. Fíjate que es muy interesante, como lo mencionas, porque le pone parámetros para que los reflexionemos. O sea, simplemente el hecho de que ya te está parametrando, te está diciendo, ahí te van para que la busques. Voy a hacer un análisis, si me lo permiten. Yo, por ejemplo, nací en 1948. Yo soy una generación, ¿correcto? Entonces, desde 1948 yo vengo creciendo. Para los 75, 80, 1980, nacen mis hijos, otra generación. ¿Cuántos años pasaron? Víjate, pasaron 30 años más o menos para que nacieran mis hijos. Entonces, nacen mis hijos y ellos ya tienen sus hijos, tercera generación. Y estos hijos están creciendo en el Evangelio. Y de estos nietos míos, en dos, tres años, en tres, cuatro años están listos para irse a la misión. Entonces, ellos en unos siete, ocho años estarán de regreso listos para casarse. O sea, si yo lo considero desde mi punto de vista de existencia sobre la Tierra, y estamos dentro de periodo para que en unos siete años suceda todo. No, porque la generación, mi tercera generación, que reproduce lo que Lelder Eiden está diciendo. Y si hablara de él mismo, él nació todavía antes que yo, ¿no? Él debe haber nacido por ahí del 30 y cumule, ¿no? Sí. Entonces, en su caso, por sus generaciones, ya están todavía más maduritas. O sea, puede ser, si se refiriera a él, al presidente Nelson o a un servidor, estaríamos en un plazo razonable para que todo esto pudiera suceder alrededor de siete años. ¿Y por qué meteríamos en la ecuación a la generación suya, a la del presidente Ayrin o a la del presidente Nelson? Pues porque él es el que está profetizando, ¿no? Ok, pero cuando profetiza, profetiza de una nueva generación. Pues, por ejemplo, para mí, ¿cuál sería mi nueva generación? Pues mis nietos, para mí, o sea, para mí, la nueva, nueva generación, pues mi nueva generación son mis hijos y la más nueva son mis nietos, ¿no? Entonces, este, esta parte es la parte interesante que lo deja abierto así para que sigamos con la misma, con el, con el mismo, la misma búsqueda y análisis personal para preguntarle al señor cómo están sus tiempos. Y él, pues, el presidente Nelson dijo que él anhela hablar con nosotros. ¿Para qué le hacemos de jamón? Vamos a preguntarle directo, ¿verdad? A ver, señor, ¿de qué se trata esto, verdad? Ya le echamos cuenta a Salvador y yo. Y si se trata del hermano Alvaradejo, que ni está tan como el élder Nelson, ni como el élder Ayrin, podría ser un jovencito yo. Sí, podría ser. Lleva 20 años. Sí, ¿no? Entonces, o se está refiriendo al, ¿cuál sería mi siguiente para un colega mío? Pues uno que nació en los cincuentas o sesentas, ¿no? Y el siguiente uno que nació en los setentas, ochentas, y el siguiente, y así. O sea que no es un periodo de tiempo muy definido porque podría variar bastante. Lo importante es que está hablando de tres niveles. Yo así lo interpreto. Si fuera yo, si yo lo considero, esto podría suceder en siete años. Si fueras tú, ahí está más en chino, porque tu hijo mayor tiene 18, 19 años, ¿no? Entonces, en ese punto, para que él pueda reproducirse, tendrán que pasar otros cuatro o cinco años. Y entonces ya no sería tu nueva generación. Si se refiría. Entonces, esto nos coloca muy certeramente en que nadie sabe el día y la hora, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Bueno, solo a mí me llama poderosamente la atención lo que él dice. Y al menos para mí resulta muy evidente que la nueva generación a la que se refiere es a lo que él menciona en su propio discurso de los niños que nacen cuando dice, bueno, mi optimismo radica en que hay niños que están naciendo hoy. Lo voy a leer. Dice, la luz de Cristo se concede a cada recién nacido. Con ese don universal se recibe el sentido. Y luego dice, nuestro optimismo por la paz personal de esos hijos reside en las personas que cuidan de ellos. Entonces, me parece que estos hijos que están naciendo con esta luz de Cristo y que están siendo criados, que puede ser que anden en un lapso de a lo mejor hasta 10 años. Podría ser. A lo mejor lo puedes tirar a 15 si quieren esta generación. No lo sé. Que ahorita ya tienen 10, 12 años. Ándale, por ejemplo, los de 15 años son mis nietos. Puede ser, sí. Pero, entonces, necesitaríamos de que esta generación que ya esté siendo criada bajo estos principios, venga el efecto multiplicador del que él habla. Déjame ver si esta es la palabra que yo lo utilizo porque no me gusta decir el efecto multiplicador. Que ellos tengan a su vez una nueva generación y que esta generación sea criada más firmemente o más bien que tengan más arraigados porque este es algo muy interesante, hermano Alvaradejo. Las generaciones se van santificando, sus nietos son más santos y puros de lo que usted era a la edad de ellos porque usted ya les ha dejado un legado y luego sus hijos y los hijos de sus hijos y algo sucede y yo creo que es esta parte de la que hablaba José Smith cuando nuestra sangre literalmente es transformada cuando entramos al convenio de Abraham. Yo creo que literalmente sucede esto en las generaciones de tal manera que se van haciendo cada vez mejores cuando estamos arraigados profundamente en los principios del Evangelio de Jesucristo. Claro, claro. Y definitivamente, hermanos, lo que sí se nota claramente que lo que urge es establecer la preparación que el presidente Nelson ha dicho y aquí hablo de esa preparación. Preparemos a nuestros hijos. No los dejemos crecer así nomás como enredadera. La enredadera crece para donde quiera. Yo he visto cómo hacen los árboles bonsais, les enredan un alambre y los guían. Pero según hoy en la libertad de la ciencia moderna, es que no debes, no debes limitar a tus hijos. Yo con todo respeto les digo, las sandías pueden ser cuadradas. Si la sandía pequeñita en flor la metes en una forma cuadrada, ¿verdad? Si la dejas naturalmente va a ser ovalada. Pero si la metes se iba y luego rompes la botella donde creció, pues va a estar en una sandía cúbica, ¿no? Entonces, sí necesitamos el efecto multiplicador de que habla de crecer con el Espíritu Santo, ¿verdad? Eso es un hecho. Y si sucederá hoy o será mañana o pasado mañana, eso es parte de lo que el Padre tiene en sus propias manos por motivo de la salvación de todos sus hijos. Para nosotros son seres humanos, pero para él son sus hijos, literalmente hijos de Dios. Así que está muy interesante cómo el Hélder nos pone parámetros para que estemos pensando, para que estemos preparándonos. ¿Cómo sería que la generación de la hijita de Chava sean los que preparen para la segunda venida de Jesucristo? Y está bien, no hay ningún problema. O a lo mejor ya son, ya son los que, mis nietos, por ejemplo, o los nietos de la generación que siguió. Entonces, cada año se inaugura una nueva generación, ¿no? De hecho, hasta en las escuelas, así es, ¿no? Yo soy de una generación de la escuela secundaria, ya estoy marcado. En la escuela profesional, soy de la generación 1971. Ahora, lo que sí queda claro es que el presidente Ayrin lo menciona literalmente. La nueva generación se convertirá en la cuidadora de la generación siguiente. Entonces, habla ahí de dos generaciones. Y eso, al menos a mí, me da la pauta para creer que esto va a demorar un poquito más de lo que yo personalmente venía pensando. Dice la hermana Marta. Entonces, ¿la segunda venida aún está muy lejos? No, está muy cerca. Depende, depende cómo lo vea y depende cuántos años tenga usted, hermana Marta. Por ejemplo, si a mí me, si yo tomo la idea de que es la generación de Chava, pues ya voy a hacer mi testamento de una vez porque no estaré presente, ¿verdad? Pero si sucede en la generación que yo genere, a lo mejor sí estoy. Pero eso nada importa porque solo para el hombre está medido el tiempo. Y lo que importa es la salvación de los hijos de Dios. Y esta parte de que tengamos el Espíritu Santo con nosotros, porque es en la medida en que lo tengamos, es en la medida en que tendremos la capacidad espiritual para soportar la venida del Señor. Entonces, sea que suceda hoy o mañana o dentro de 50 años, la preparación sigue siendo la misma, ¿no? Ahora, yo no creo que por las generaciones que yo estoy tratando de hacer cuentas a través de deducciones de lo que dice el presidente Nelson, no creo que esté muy lejos, al contrario, ¿no? Nos dice que está muy cerca tomando en cuenta los días en los que estamos. Y diría yo, está muy cerca y de hecho la tenemos presente porque es nuestra responsabilidad en convertirnos en esos cuidadores de la generación para que aprendan a reconocer y a tener el Espíritu Santo con nosotros. Así que para nosotros es ya. Y me hiciste recordar de la profecía que mismo Jesucristo les dijo a sus discípulos cuando le preguntaron cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida. Y él les dijo el que esté en las azoteas no descienda, el que anda en el campo no regrese y hay de las que estén en cinta, ¿no? Entonces, quiere decir que el proceso de nacimiento no se para, no se detiene. Van a seguir, van a seguir. Y porque tal vez podríamos entender, bueno, entonces después de la hija de Chava ya no van a nacer ninguno porque es la última generación. Pues tampoco, ¿verdad? Entonces, es un proceso continuo y nosotros solo somos espectadores de este proceso. Así que dimensionemos de acuerdo a lo que el mismo Espíritu Santo nos diga para estar por lo menos preparados a nuestras siguientes dos generaciones. Yo tengo influencia sobre mis hijos y sobre mis nietos. Este, veo medio dificilón estar cuando llegue un bisnieto porque ya los años están encima, pero si tengo influencia en eso, hagámoslo, ayudemos, seamos de esos pacificadores de confianza, ¿no? Disípulos de confianza. De esos pacificadores, esos discípulos de confianza que pueden ayudar a otros a sentir el Espíritu, a que sepan que sí Dios les habla, que todas las ideas buenas que vienen a su mente vienen de Dios y que a medida que la siga, él estará preparando la siguiente etapa, pasando la estafeta bien al siguiente corredor. Bien, dice el hermano Eric, el efecto es porque aún tendremos que criar a niños pequeños durante el milenio y eso es por todos esos bebés que han muerto. Es posible que su hija y mis hijos sean los que críen a muchos durante el milenio. De acuerdo con esto, Eric, solo que el presidente Eileen está haciendo una referencia directa a que esta generación es la que, y lo leo, dice lo siguiente, dice el efecto multiplicador producirá un milagro que se extenderá y crecerá con el tiempo y el reino del Señor sobre la tierra estará preparado y listo para recibirlo con aclamaciones de Osana. Habrá paz en la tierra. Entonces está hablando de aquellos que van a recibir al Salvador, no de aquellos que ya lo recibieron y están criando hijos durante el milenio. Esa es la percepción que yo tengo. Todavía en el milenio van a seguir naciendo. Es muy interesante el análisis, es muy interesante. Nada más tengamos cuidado porque sepan ustedes que una nueva generación nace cada año. No sabemos si el presidente Eileen está hablando de la que nació el año pasado o de la que nace este año o durante la conferencia que dio la pauta de su discurso. O pudieron ser los que nacieron en los últimos cinco años. O sea, es muy relativo. No, no hay. Por eso la plantea así muy atinadamente. Nos da una pauta para que estemos con la oreja parada, pero nos deja abierto el panorama para que busquemos nosotros nuestras conclusiones. Y la mejor manera de buscarlas es pensar de acuerdo con lo que el Espíritu Santo nos vaya manifestando. Ahora, también es una realidad de que el hombre mide las generaciones no de acuerdo con un año específico. Bueno, sí para efectos escolares, académicos y demás, pero normalmente va a un lapso grande de años determinan una generación. Los Baby Boomers, la generación X, los Millennials, la generación Z, son lapsos. Los Baby Boomers no sé cuándo comenzaron, pero terminaron en el 70 y algo. La generación X comienza al inicio de los 70 y termina por ahí del año 80 más o menos. Luego vienen los Millennials, que por ahí del 81, 82 hasta el 98. Y luego vienen la generación Z, y bueno, que fue hasta el 2010 por ahí. Entonces, las generaciones, de acuerdo con la forma en que mide el hombre, abarcan periodos mucho más grandes. De nuevo regresamos a lo que dice el presidente Ayrin, la nueva generación. Yo la entiendo simplemente, la relaciono con lo que dice en su discurso, los que están naciendo. Yo creo que cuando dice la nueva generación, se refiere a los que están naciendo, porque en el cuerpo de su discurso habla previamente de estos que están naciendo. Y ahora, también, por ejemplo, él habla de que nacen con el tema de la luz de Cristo. Y José Smith tiene la profecía de que no estará presente en la luz de Cristo. Hay varias cosas que analizar, varias cosas que entender en el espíritu que él establece. Por ejemplo, Chava tiene razón. En el mundo secular, las generaciones son de alrededor 20 o 30 años. Entonces, este, y tampoco queremos decir que ahora chaleco tiene que ser en los próximos tres años, cuatro años, cinco, siete. No, no lo sabemos. Realmente no lo sabemos. ¿Por qué? Porque está en la mano del Señor. Él es el que va a decidir si ya se sucede o no. Llegará la balanza a su punto de, diga, ya es suficiente. Se pierden más que los que se ganan, ¿verdad? Y entonces será el momento que él decida, desde donde va a suceder. Por lo pronto, por lo pronto, tenemos tiempo para hacer las cosas. Ahora tenemos tiempo. Y hay que hacerlo. Hay que arreglar nuestra posibilidad de ser calificados dentro de los que alcanzan la medida de su creación. Y que los que nos siguen también lo alcancen. Y los que nos siguen también lo alcancen. Y entonces, él vendrá según su propio plan y su propio tiempo. Nos comenta Gabriel. Gabriel Puerta. ¿También puede referirse a los hijos de cualquier edad? Los que nacen de nuevo. Nacer espiritualmente, entiendo. Bueno, es un punto de vista. Yo personalmente no compartiría esto porque habla de nacimientos físicos. No habla de nacimientos espirituales. El propio discurso, ¿no? De una generación que nace. Por eso yo diría que va más por el lado de nacimiento físico. Martín Pinto dice, Hélder y hermana Holland hablaron de eso al inicio del año. A los Haas de 18 a 30 años, solteros y casados. A preparar a la nueva generación. Que esta es la generación que estaría criando a estos pequeñitos. Mayormente. Wilmer. Por eso no tienen ganas de criarlos a lo mejor, ¿no? Isis dice, me pregunto cómo será, me pregunto cómo será porque los jóvenes no quieren tener hijos. La próxima generación va a ser muy pequeña y si le restas los que van a dejar la iglesia, ¿cómo van a poder ayudar al resto? Una buena reflexión, ¿no? ¿Qué piensas, hermano Baradejo? Yo creo que es un tema muy, muy enfocado. Y aquí la revelación es el que será el medidor adecuado. Alguien dijo, ahí hay que seguir las señales, hay que... Lo que es cierto es que estamos en parámetros. O sea, ¿cuándo será? Quién sabe. Pero lo que sí es cierto es que estamos en parámetros. Y esos parámetros nos llevarán finalmente al propósito que el Señor tiene en su mente. Así que, efectivamente, a eso me refería a lo que dice la hermana Isis. Si el Señor espera más con toda la iniquidad que hay, probablemente menos tendrán acceso, ¿no? Y que se necesite ya la intervención divina para que miles vengan al conocimiento de la verdad. Que finalmente eso es lo que va a producir el resultado milagroso en prevención a su venida. Así que puede ser, puede ser de un lado, puede ser del otro, pero hay que estar atentos. El que está atento a las señales no va a poder percibir. Cuando vi esta pregunta de Isis, me hizo recordar lo que el élder David A. Bernard mencionó alguna vez. Él decía, citando a la escritura en Doctrina y Comendios, que dice que el Señor adelantará su obra en su propio y debido tiempo. Entonces, decía el élder David A. Bernard, ¿tú lo puedes adelantar? No. O sea, yo voy a hacer más visitas de administración. Yo voy a predicar más el evangelio para adelantar la obra del Señor y que el Señor venga antes. No, decía el élder Bernard. El Señor lo va a hacer. Entonces, ¿cómo se va a llevar a cabo Isis? De acuerdo con esta estadística que tú nos presentas, según tu pregunta. Pues no sé exactamente, pero lo que sí sé es que la mano del Señor estará ahí y en su momento él va a hacer adelantar su obra. Si no, es que ya la está haciendo a través de esta generación que ya estamos viendo, ¿no? En cuanto a si va a ser grande o pequeña, pues tampoco lo sabemos. O lo que es más bien, sabemos más bien que es más pequeña que grande. De acuerdo con la profecía de Nefi, ¿no? Que los santos eran pocos en número, decía Nefi. No se quite. No se quite. No se quite. No se quite.